Si me pasa algo, miren, al norte hay un ataque contra el gobierno desde el exterior y con ayuda desde el exterior, también movidas especulativas con el dólar, algunas de las definiciones del fuerte discurso que brindó a hacer la Presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno. El desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. Qué casualidad, el desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago, qué justo, la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a beber miles y miles de millones de dólares. Todo esto no es casual, todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York, sería casi una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad, yo no soy ingenua ni estúpida. Sí, los buitres se parecen a las águilas también de los imperios, de los ramanos me refiero, tienen casi el mismo perfil. Están presionando sobre el tipo de cambio para que haya la evaluación, ¿saben para qué? Para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado, por un lado, y por el otro lado, y por el otro lado. Eso desde algunos sectores del empresariado, bastantes para mi gusto. Y desde el otro lado, de los sectores exportadores para tener mucha más rentabilidad a partir de su propia ineficiencia, porque yo no les dije que no vendieran la soja, ellos no vendieron la soja porque decidieron ellos vender la soja, y ahora quieren recuperar su propio error a través de lograr una devaluación que les haga recuperar todo lo que perdieron por ineficiencia privada, impericia, y yo diría hasta idiotez de muchos que creen todo lo que leen. Que creen todo lo que leen. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad, está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Que nadie mire hacia el oriente.